hola amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo te voy a enseñar a marcar correctamente para llamar a colombia sea por teléfono fijo por celular y para guardar en nuestros contactos de whatsapp comencemos por teléfono fijo para teléfono fijo nos vamos aquí donde dice teléfono y lo vamos a marcar para comenzar debemos marcar 00 si es que estás llamando desde otro país hacia colombia debes marcar 00 que es el código de internacional para cualquier país en el caso de que estés llamando desde estados unidos o canadá ya no va 00 sino 011 como yo estoy en el ecuador entonces debo marcar 00 una vez que tenemos el prefijo de internacional vamos a marcar el código de país que en este caso el código de colombia es 57 una vez que tenemos marcado eso vamos a marcar el código de ciudad que normalmente es de un dígito y por ejemplo si yo llamo desde bogotá o llamo a bogotá entonces debo marcar el 1 los códigos y prefijos de las demás ciudades yo te dejo en la descripción del vídeo así que por favor ver ahí y por último para marcar a teléfono fijo debemos marcar siete dígitos que es el teléfono fijo que debes tener los marcamos uno dos tres cuatro cinco seis siete entonces ahí como puedes ver ahí debes llamar y ya se comenzará a marcar el teléfono fijo ya ahora ahora vamos a marcar al celular para marcar a celular como igual debemos marcar el código internacional que 00 o 011 si es desde canadá o estados unidos pero en este caso estoy llamando desde ecuador que 00 después marcamos el código de país que en este caso es colombia marcamos 57 y luego marcamos el número de celular que en este caso consta de diez dígitos precedido o primero iniciando con el número 3 marcamos 3 y marcamos nueve números más que conocerían 10 2 3 4 5 6 7 8 9 ese es la forma de marcar para un celular en colombia ahora si queremos guardar nuestro número de celular en nuestro celular para whatsapp debemos comenzar marcando el signo más en este caso debemos marcar el signo más por ejemplo nos vamos a whatsapp en mensajes y nos vamos a nuevo contacto nombre cualquiera aquí y marcamos en este caso vamos a marcar comenzando con el signo más que es este después marcamos el código de salida del país que en este caso es el número 57 para colombia y después marcamos los 10 dígitos de celular que es precedido por el signo por el número 3 y después marcamos los nueve dígitos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 así debemos guardar un número de celular para llamar o mensajear en whatsapp como puedes ver es muy fácil así que prueba y me dices en los comentarios si te funcionó espero que te haya servido este vídeo recuerda compartir suscribirte a mi canal y dejar tu like nos vemos hasta la próxima